Este 2013 no ha sido uno de los mejores para Manuel Ugaz, quien sufrió una lesión durante el año, el cual lo marginó por cinco meses. Sin embargo, pudo salir adelante, llegando así al plantel que dirige Mario Viera. No estuve un buen año, estuve a punto de cargarme sin equipo en el 2013. Se presentó la oportunidad de ir a Alemania. Después no rendí, me vine para Guánuco, me lesioné en Guánuco y me dio la oportunidad de ir a Cienciana. Para el próximo año, a Tenchi se le abrirían varias puertas y podría cambiar de camiseta, pero el trujillano sigue analizando sus ofertas. Ugaz Nemoto tiene claras las cosas que quiere lograr en el 2014, tanto en lo personal como en lo profesional. Es un buen campeonato. Ahora creo que en Cienciana se está formando un grupo joven con alguno de experiencia, pero mientras tengas hambre de gloria y tragas esa conciencia, se puede lograr el objetivo, que es una Copa Internacional. Con trabajo y perfil bajo, se pueden lograr muchas cosas.